de youtube cómo están perdonen que esté así algo apurado pero como verán me han encontrado aquí en una zona bastante hostil me han estado me han empezado matando lo que estoy haciendo ahora es este estas misiones diarias de las cuales una es un evento que tengo que matar 50 mamones de estos y 50 mamones de estos es uno es el crow y otro es el panther de los dogevies putos dogevies que me tienen harto tengo que matar 50 técnicamente son 100 cabrones de estos que tengo que matar es algo impresionante bueno esa es la misión este es el evento esa parte de la misión diaria es el evento este evento te sube el nivel de un solo tirón ya me han encontrado así matando porque anoche pues lo deje acá y me había olvidado de que estaba haciendo esta misión entonces este bueno lo que hacemos acá es algo rápido vamos a poner nuestras defensas es que ni siquiera me habían dado tiempo de ponerme esto y ya me estaban atacando estos cabrones bueno acá que han botado acá esto me voy a despedir a las cosas bueno estos de acá tengo que matar 50 de estos y bueno estos son bueno estos son tipo pantera negra de ahora que está todo esto del capitán america civil igual bueno pantera negra este ya es una versión una versión call online y los otros que son este parecen unos pollos disfrazados estos de acá bueno este de acá también me va a intermigar este de más dios mío porque este me cae por atrás es un troll terrible este no más miren la cara esta que ni mi cara tiene está todo cubierto ven ahí tiene una máscara de pantera con sus dos achitas esas cabrones bueno vamos a la ciudad porque hoy les vengo a mostrar un contenido especial ok algo que muchos ya deben de saber pero para los nuevos que no saben les voy a enseñar cómo se hace tal cosa vamos a la ciudad primero bueno gente una vez aquí en la ciudad podemos ver que hay bueno ha aumentado más la cantidad de vendedores y se nota que no ha habido reinicio aquí bueno vismadechow este vende de todo todo tipo de más miren esto es lo que necesito de 4 millones bien caro bien caro para su este de acá bueno yo tengo una misión acá que es esta no sé si por ahí me pueden decir en los comentarios o cualquier tipo no en mis redes voy a compartir esto en facebook en instagram en twitter como se llama este de acá en otra tontería esta bueno no me acuerdo ya bien pero esto de acá estoy buscando la cabeza de este tío jong chun no sé dónde está no logro encontrar el recorrido todo el mapa no sé si de repente me ha estado mirando y esto de acá bueno este de acá sí más o menos que lo tengo que encontrar con los devil trop esos fantasmitas redondos que vuelan y estoy buscando la cabeza de este tío que no lo encuentro vamos a ver si este lo tiene bueno este tiene puro de yo quiero encontrarlo a ver si alguien me lo puede vender o me lo manda al correo con precio esperen un momento por favor bueno gente lo que le venía diciendo no estoy buscando esta misión de acá la cabeza de este tío de jonchun si alguien lo tiene me lo puede enviar por correo así por cobrar como se dice haces esto de acá le mandas un mensaje pones el ítem acá y acá abajo pones el costo que yo voy a pagar por recibir el mensaje ok me lo pueden mandar un precio por favor como no me vayan a poner este 20 millones 30 millones 5 millones porque no cuesta así por favor un precio cómodo me lo mandan y yo lo pues le respondo la recibo la le respondo el mensaje ok por aquí he dejado mi tienda lo voy a tener lo voy a tener ahora acá lo voy a tener conectado este es mi tienda oficial del juego este es mi personaje oficial no hay otro igual este es el único estoy vendiendo estas cositas de acá como verán no es mucho por favor si alguien pudiera colaborarme pues el bienvenido sea precios baratos por favor yo no vendo caras y si hay algún precio que modificar me lo dejan en los comentarios que tal cosa vale que precio vale tal cosa bueno lo que le deben enseñar es cómo aplicar el explosivo de blow a estas armas aumentarle el grado de por ejemplo así como tengo esto yo en esto en esto más ocho a un lado más ocho al otro lado más ocho el explosivo y más ocho del nivel de arma que pueda enseñarles cómo se hace donde para empezar tienes que buscar un talismán un buen talismán ok una vez encantado como verán aquí ya está con más 5 de energía wiso lo que vas a hacer es ir a este vendedor de acá en tenford ese es en la ciudad donde ven todo esto entras a la tienda bueno lo que van a comprar es bueno este de acá es para las armas físicas como el arco y la espada y las dagas esto de acá es lo que vamos a usar nosotros el talismán de magia compras lo necesarios compra de frente 8 lo que quieras yo voy a comprar uno para mostrarles un ejemplo bueno en durance esto de acá bueno esto de acá te lo van a dar conforme vaya subiendo niveles te van a regalar de estos estos de acá así que no hay problema en comprarlos y también te van a regalar este de revisión estas piedras de revisión ok te van a regalar varias acá me han regalado 30 más bueno tengo 38 en total unas que están ligadas con las que el aj me ha venido entonces aquí tenemos que ir a este tío donde hicimos en el vídeo pasado de los tigrans ok vamos al mismo al herrero bueno entramos aquí y hay varias opciones como verán este de los tigrans y aquí vamos a entrar a esta opción que es la primera la segunda la tercera opción ok por favor síganme síganme porque este es importante paso por paso le estoy indicando cómo hacerlo entran acá va a aparecer dos opciones revisión y explosión ok lo que vamos a hacer primero es bueno lo que vamos a hacer es seleccionar esta arma y le damos a esta opción de aquí subir o ponerlo acá arriba y acá pues va a salir bastantes este opciones que dicen este porcentaje de no sé qué es esto es un porcentaje del 50% el siguiente porcentaje cuando le aplicas la revisión va a ser el 100 y necesitas una piedra de revisión a partir de nivel 12 más 12 creo que la revisión sube no sé a mí siempre hasta el 10 me ha tocado más 1 ok o sea me ha tocado usar una piedra y le das aplicar te va a costar una piedra de revisión una de estas va a consumir una de estas y lo va a subir al 100% listo una vez al 100% pasamos a la otra pestaña aquí tienes que tener mucho cuidado si tú no le pones la piedra de revisión y por ejemplo yo cometí el error de dejarlo esto al 99% ok miren cómo son de cabrones estos yo lo dejé al 99% de fallo o sea no 99% no 0.1% de fallo le apliqué y se rompió el muy hijo de puta este o sea que habiendo 98.1% más o menos de probabilidad de acierto o sea me tocó el 0.1% no saben lo que pasó ahí Dios no sé lloré por dentro mi arma o sea que me había gastado cerca de 2 millones en esa arma en comprarle todas sus cosas lo que hay que hacer aquí es ver revisar bien tus porcentajes ok porcentaje de acierto de que se va a lograr el objetivo es de 100% siguen o sea que acá no se va a romper no tienes fallo de que se rompa ni en nada porcentaje de fallo 0% de draw or write en caso de fallo o sea no sé qué es esto creo que si no me equivoco el grado ese ya que te falla 0 y destrucción 0 ok no hay nada de fallo está al 100% entonces le damos aplicar ah necesito acá si no le das mira por ejemplo tienes que aplicar para aplicar el explosivo de blow necesitas un talismán mágico ok tienes que subirlo no lo he subido vamos a ponerlo compras el arma y ya está el arma acá bueno acá está el arma y acá están tus talismanes mágicos aplícale uno ok le vas a decir ok y va a empezar a aplicarlo ok que es esto es que necesitas estos talismanes mágicos para poder aplicar el explosivo y listo encantamiento acertado o ha hecho no lo encantaste salió ahí está como verán cambia de color verde a azul y se pone más uno más uno el año más uno arriba del esto entonces ahora vamos al herrero vamos a aplicar explosivo de blow aquí subimos el arma vamos a explosivo de blow y ya está más uno entonces ¿qué hacemos? le ponemos aplicar ahí mientras más este más grado tenga va a subir más el geom te va a subir hasta 12.000, 30.000, 50.000, 100.000 lo que sea va a ir subiendo ya le damos ok y va a aplicar va a empezar el proceso y listo ya lo tienes con explosivo como verán entramos a las opciones y aquí está abajo del wisdom como verán ahí abajo del wisdom tiene una pequeña descripción abajo explosivo de arma 1 está en grado 1 porcentaje de que ocurra ese explosivo es un 10% el daño que ocurre al de ese explosivo es como un daño crítico ok pero es muy aparte de tu crítico te puede salir crítico más explosivo que es este un pequeño es un pequeño combo que la verdad mata de un golpe a cualquiera el daño que hace es de 144 o de 150 porque está más uno ok y el arma también está más uno bueno ese es el proceso para aplicar explosivo de blow espero que les haya gustado la verdad que yo tardé bastante en hacer esto siempre recurría a un compañero para ver que lo haga por favor yo no sabía pero bueno ir buscando 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 lo logré conseguir ahora vamos a enseñarles cómo funciona el explosivo el explosivo bueno gente ya estamos saliendo de la ciudad como verán aquí este les voy a enseñar cómo funciona el explosivo desde mi arma ok listo vamos allá vamos a matar a cualquiera por aquí cualquier bicho de estos y para enseñarles cómo funciona cómo sale el explosivo ah y me hacía recordarle ya que la página mamón a veces no entra porque no sé qué cojones tienen que no entra a veces la página o pinta actualizan no algo así bueno hay un evento ya la experiencia aumentada si no me equivoco al 150% ya ese es el evento actual cada cierta hora sale en la mañana dura una hora si no me equivoco aprovecha esa hora sube el nivel todo lo que puedas y ya eso es todo aquí este bueno yo normalmente siempre uso esto de acá usa piedras que te dan ya estas piedras no te las regalan para guardarlas piedras te las regalan para que las uses ya póntelo siempre estas piedras comprarlas está bastante caro ya es bastante caro bueno vamos a matar este de acá por ejemplo y vamos a ver si nos sale el explosivo bueno el explosivo es ahí te ven como verán salió una especie de vieron eso no ese pequeño humo verde que sale ese es el explosivo y te marca aquí aquí te lo va a marcar vean como daño ya ven como verán tu has hecho 273 de explosivo blow al devil trouble todo esto no y 700 del lightning blow te indica cuál es el poder que y el daño que has hecho con tal poder no vamos a ver si sale por ahí otro más o más grande es una probabilidad de bueno ahí está me salió otro como verán aquí también hice otro explosivo blow esta vez salió de 115 varía como les digo y un lighting de 800 400 que es un explosivo bueno si como es 14% de probabilidad entonces este bastante me ha salido rápido es un 14% salió otro de 146 la probabilidad que te salga alto varía de acuerdo a la suerte que tengas nada más ese es el explosivo si tienes bastante suerte que salga cada rato bien para las arqueras para las arqueras para las tías y para los guerreros el explosivo sale más seguido ok de acuerdo a tu velocidad de ataque creo que si no me equivoco a las tías les sale más rápido y a las arqueras también ya esas son las que usan agilidad y disparan pero así con una velocidad tremenda a esta también sale explosivo pero su daño es bastante grande también espero que les haya gustó el vídeo lo vamos a dejar hasta aquí ya les mostré como hacer el explosivo blow espero que les sirva bastante sigan los pasos como les he dicho y pues este bueno a seguir subiendo el nivel tengo que juntar más oro no se olviden de mi tienda está ahí ahorita actualmente este es el pg que voy a usar para vender todos mis objetos ok bueno desde aquí le mando saludos a The Lords estaba conectado ahora Guadalupe no sé quién es estos dos ANBR y CAMBR son los amigos de Brasil que hice las misiones hicimos una misión nos fuimos afuera de D1 para subir al nivel 50 si no me equivoco me ayudaron bastantes cuántico no sé quién eres responde déjame en los comentarios quién eres y Grene y G que es este la arquera que hice party para allá afuera de D1 también para una misión me preguntó si tenía splash y dije que no porque yo era CJB y uso lighting nada más y bueno y bueno yo mismo que estoy ahí vendiendo ok y a los demás que están desconectados la verdad que bueno espero algún día se conecten estos son los únicos que tengo The Lords Alfredo se llama mi amigo un saludo bien grande me has ayudado bastante con la allá en Yanbir para subir espero que vayamos ya pronto una vez bueno acá sigo le voy a quedar así un nivel más y pues este espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse denle like si les ha gustado cualquier duda o consulta en los comentarios desde el facebook al twitter o lo que sea ok espero que les haya gustado el vídeo no se olviden suscribirse nos vemos hasta la próxima mucha suerte y éxito en todo chao chau